Oferta de casa en venta de tres plantas, en excelente estado, sobre 810 metros cuadrados de superficie, en alto temporal, con dos frentes, cuenta con una suite, tres dormitorios, escritorio, cocina con cajonería alta y baja, comedor de diario y despensa, living comedor, garaje para seis vehículos, jardín amplio, con 450 metros cuadrados de superficie, con riego por aspersión y mini cancha de fútbol, parrillero, cerrado con vidrio templado, con techo de jatata, dependencias de servicio, departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias, el precio 265 mil dólares, ofertable, para más información comuníquese con el propietario.